Bueno, en Río Cuarto allanaron un casino clandestino que estaba a cuatro cuadras nada más de las slots. Encontraron dados, menores, anotaciones, dinero, alcohol, de todo. Después de 52 años, los cubanos pueden volver a salir del país sin ningún tipo de permisos. Entró hoy en vigencia la reforma migratoria. En Abu Dhabi, Guillermo Moreno les prometió a los empresarios un asado, en Abu Dhabi, y quizás que lo vean a Maradona. Eso sí, ¿no? Del tema de convenio de cooperación, energía nuclear, bienes pacíficos, transporte aéreo, en un ratito.